En el jardín central bateando segundo Cristian Adame en la intermedia, bateando tercero Yadiel Hernández en el jardín izquierdo, bateando cuarto en la inicial Ramón Hernández, bateando quinto Francisco Mejía en la receptoría, bateando sexto Luis Barrera en el jardín derecho, bateando séptimo Jorge Alfaro como designado, bateando octavo Robert García en la antesala y bateando noveno Sergio Alcántara en el campo corto. Muy cerca, estuvo cerca. Otero en sintonía con su receptor Wester Rivas, la curva, la línea fuerte y Vidal Brujan que ha estado jugando una tercera marce extraordinaria en el Raúl Robin, se llevó el segundo a Oterlinil. El número mágico en relación al escogido es uno, todavía las estrellas no clasificarían pero asegurarían un empate. El cambio de velocidad le dio con la caña del bate hacia adelante Raimel Tapia y ahí está el jardinero central de las estrellas. Daniel Hernández es el tercero de Oterlinil. Ahí vemos la alineación de las estrellas que presentan a Dairon Blanco, bateando primero en el jardín izquierdo. Vidal Brujan bateando segundo en la antesala, bateando tercero Fernando Tatis Jr. como designado. Lewin Díaz bateando cuarto en la inicial, bateando quinto Jurickson Profar. En el jardín derecho bateando sexto Robinson Cano el capitán en la intermedia, bateando séptimo Webster Rivas en la receptoría, bateando octavo Raimel Tapia en el jardín central. Inicial la dama es en la intermedia, Robert García en tercero y Sergio Alcántara en el sol y ahí está disparando Brujan el primer indiscutible del juego. ¿La cogió? Bueno, la cogió. Sí, una buena atrapada de Cristian Adame. Bueno, yo la vi en el jardín exterior. Moyers frente a Fernando Tatis. Tres y dos, dos outs. El surto lanzó afuera. De manera fácil, por boleto gratis a la inicial va Fernando Tatis. Las estrellas tienen corredor en primera después de dos outs. Menos combustible. Batazo lento, el segunda base Cristian Adame la consigue, va la inicial, Lewin no llegó. Cuatro, tres, la vía de eliminación con Batazo por segunda, Díaz es el tercer hotelín. Que contribuyó a la conquista del campeonato del equipo azul. El cambio de velocidad, Barrera conecta Batazo peligroso entre right center field. La pelota picó en corte del jardinero central. Siguió para segunda, viene el tiro. El corredor, safe en la intermedia. Así que corrió fuerte desde el home plate, hizo el doble. Doble, ese es un hitman reservas. En segunda corre Luis Barrera, Andy Otero. El cambio de velocidad, Alfaro conecta Batazo hacia el jardín izquierdo, hacia adelante. Ese es Dairon Blanco, la midió, la persiguió y la capturó con Batazo al jardín izquierdo. Jorge Alfaro se convierte en el tercer hotelín. Ahí está Tapia, mientras Wester Riva tiene tres bolas sin strike. A ver. Desviado y de manera fácil por boleto gratis a la inicial. Allá va el cálcer de las estrellas. Sexto turno de García en este round robin. Tiene un home run, batea 200, ha remolcado 3. Y conecta Batazo de frente al jardín central, la pelota picó. Ahí está el indiscutible de Robert García, que es un hitman reservas. Bonifacio en otra gran actuación. Batea 3.15 con un cuadrangular y nueve impulsadas como abridor. El Batazo de línea de hit al jardín central. Va cortando Raimel Tapia. Los Tigres tienen corredores en primera y segunda con un out. Nosotros aquí Andiotero frente a Cristian Adames. A ver. El cambio de velocidad. Batazo por segunda. Cano se tiró de cabeza. La atrapó el capitán. A la inicial. El capitán Robinson Cano acaba de salvar una carrera. Con esa excelente jugada retiró a Adames por la vía 43. Robert García se quedó en tercera. Bonifacio está en segunda. Hay dos outs en el inning. Y lo hizo fácil el capitán Cano. Como fácil es disfrutar una taza de café. Santo Domingo. Lo mejor de lo nuestro. Van reserva. Trabajándolo con mucho cuidado. Como corresponde en esta situación de peligro. El surdo Otero que viene ahí para la goma. La atrapó Otero. A la inicial Andy. Que cero acaba de sacar el panameño. Por la vía 1-3. Se fueron los tigres. Que dejaron dos corredores en posición anotadora. Que el Tetelo Vargas. El Tetelo Vargas está encendido. Pintado de verde. Y después de dos entradas y media. Y 6-0. Estrella 0. Don Tuto final en la capital. Sí, 7-6. Ganan los leones. Y se mantiene con vida. Bueno, entonces bienvenido a los fanáticos del escogido. Verá. Y así se mudan al Tetelo Vargas. El batazo fuerte. De línea y hit. De José Barrero. Que ya dobló hasta la segunda base. Ya va cortando Yadiel Hernández. En segunda está José Barrero. Con el primer hit de las estrellas del juego. Fue doble. Es un hit. Aquí viene la artillería pesada de las estrellas. Con Dairon Blanco. Bruján, Tatis. Con un hombre segundo. Bueno. Agarraron a Barrero. Corriendo de segunda para tercera. Y es puesto out. Por la vía 1-5. Barrero es puesto out. Se disipa la amenaza verde. Hay un out en el irin. Progreso al país del grupo Miguel Férez y compañía. Dos outs. Bases limpias. Y Luis Barrera. Es el bateador de Turlo Brugal. Celebremos con orgullo cada jugada junto a Brugal. La perfección del run. Se cuadró para tocar. Tocó y la tiene Vidal Bruján que le llegó muy bien a la inicial. El tiro se va. Desviado. Y después de conectar doble. Ahora Barrera sorprende tocando. Y llega la segunda. Así que los tígeres tienen corredor en posición anotadora. Y dos outs. Los tígeres que tuvieron corredor en posición anotadora en el tercero. En el segundo, el tercero y ahora en el cuarto. En dos y dos. La rápida alta. ¡Uy! Conchado. Parecía alto. Es el tercer out del irin. Así que hay un out. Y Lewin Díaz es el bateador de Turlo Brugal. Celebremos con orgullo cada jugada junto a Brugal. La perfección del ronde. En primera está Lewin Díaz. Ustedes lo vieron. Hitman reserva. Cuatro segundos. Tres segundos. Dos segundos. Ya la soltó Boyers. Picheo alto. Conecta batazo cerca de la radio. Jalín derecho. Barrera no le llegó. La pelota picó buena. No le llegó Luis Barrera. Y la pelota es hit. En primera está Profar. En segunda, Lewin Díaz. Eso fue un hit. Van reservas. Buscando. Buscando no envasar a Cano. El mejor motor fabricado en la India. El batazo le va a un alto por la intermedia. La tiene Adame. Se la pasó a Alcántara. A la inicial. Cuatro, seis, tres. La vía de eliminación doble. Al jardín central en su primera oportunidad. Tiene de uno a uno. Esta es la caja de bateos. Cerveza presidente. La pelota viene dura. Como tu cerveza presidente. El sabor original dominicano. Descolgado. Barrero. Espectacular. La atrapada de José Barrero. El campo corto de las estrellas. Primera de Lini. Y lo hizo fácil, Barrero. Como fácil es programar tus ahorros y lograr lo que deseas. Abre ahora tu cuenta San Fácil en la Asociación La Nacional. Tu centro financiero familiar. Donde todo es más fácil. Disfruta del sabor que une a la familia. Pastas del César. Bueno. Porque ganando las estrellas. Pondrían el número mágico en uno. En relación al escogido. En el tercer lugar. Adonis. El batazo por el medio del terreno. Cruzó de hit. Ahí está Dairon Blanco. En la inicial. Después de dos outs. Consigue su primer hit del partido. Hit. Van reservas. Adames tiene de dos cero en el partido. Falló con línea a la tercera base. En el primer episodio. La línea suave se la llevó Cano. Así que Cristian Adames. Es el primer out de Lini. El juego del escogido de Hidro Gigantes. Terminó. Ganó el escogido. Por lo tanto. Aunque ganen las estrellas hoy. Bueno. El batazo de línea. Que se va a de hit. Hacia el jardín de la izquierda. La bola hacia la pared. Allá corta la pelota. El jardín de la izquierda. Para la segunda. Fernando Tatis Jr. Y Angla en segunda. Con un doble. Doble. Van reservas. Para Fernando Tatis Jr. Segunda extra base. De las estrellas esta noche. Y por suerte. Para el diseño fue de Liria. Ojalá que un momentito. Ponga el señor director. Las banderas. Para que vean como está. Soplando la brisa. Bueno. Ahora se va a ver. El batazo elevado. El territorio corto. Del outfield. La bola picó. Va para la tercera. Fernando Tatis Jr. En la primera. Llega. Lewin Díaz. Con un hit fan reserva. Pichón de dos bolas. Y dos strikes ahora. Para Juricson Profar. Pichón adentro. Que le pegó. Le pegó el lanzamiento. Así que golpeado. Juricson Profar. Para la primera. Está haciendo estos de dolor. Y se van a llenar las bases amigos. Para las estrellas. Bases llenas. Para las estrellas. Y dado aquí en el sexto. El juego. Cero por cero. Pichón de dos bolas. Una strike ahora. Para Karol Pichón. Que estaba pegado. El batazo atrapó. En la grama. El inicialista. En el home plate. El disparo. El hombre salta. Primera. Doble matanza. Doble matanza amigos. Por ahí. Tres. Dos. Tres. Rápidamente. Hay dos. Fueras. Dos y dos. La cuenta ahora. Para Francisco Mejía. Entre primera y segunda. El batazo de hit. Al jardín de la derecha. Eso le duele a los lanzadores. Hit del batazo para Mejía. Es un hit van reserva. Hit van reserva. Esta es la caja de bateo. Presidente. La pelota viene dura. Como tu cerveza. Presidente. El sabor original dominicano. Cocore salió de aire. Se tiró de cabeza. Oh, mi Dios. Vidal Brujan. Primera. Otelini. Una taza de café Santo Domingo. Lo mejor de lo nuestro. Y el toque sale de foul. Y Vidal Brujan. Óyeme, que alcance de ese muchacho. Una tremenda jugada. Manos seguras. Wow. Y el atletismo de un torpedero. Eso no lo hace la mayoría. El 98% de las terceras bases. Eso lo hace un shortstop. Un picheo que estaba en la zona. Y ahora se debe totalmente a la merced de Julián. Le pegó. Le rozó el brazo ahora. Tratando de conseguir la esquina de adentro. Golpeado. Alfaro. Va para la primera. Y los tígeres colocarán cordones en segunda. Y en primera corona. Un picheo de dos bolas y dos strikes ahora para Alcántara. Conecta batazo de línea que se va levantando ahora. Lo está esperando. Y lo atrapa el atletismo centrado para el tercer out de línea. Falló Alcántara. Terminó así de menos el séptimo. Correctamente. Era una máquina de tirar a Spikers. Le dio con los dedos prácticamente. Lento el batazo. Muy lento para un hombre tan veloz como Vidal Brujan. Y llega a salvo a la primera. Infil hit del batazo para Vidal Brujan. Es un hit. Van reserva. Para tremendo dilema. Ahora que tú dices. Sí. Aquí en este inning. Con Tatis bateando al primer lanzamiento. El batazo de hit. No tendrá problemas. Vidal Brujan para llegar hasta la tercera. Allá corta la pelota del jadero derecho. Y llegó hasta la tercera base. Vidal Brujan hay sencillo para Fernando Tatis Jr. Su segundo hit del partido. Otro hit. Van reserva. Van reservas. Estamos hechos de béisbol. Acomula puntos al utilizar dos tarjetas de crédito y débito. Van reservas. Le tiró el bate nada más. El batazo elevado para la raya en left field. Y lo atrapa ya el jadirero Hucía de un territorio bueno para el tercer out de línea. Estuvo en los dos roles. Tirando en el séptimo y en el octavo. Tiene cuenta de cero y dos. Ahora, dame, doña Siria. Que no te ponche la acidez. Toma ameprazole, mamí. Y alivia el dolor y la inflamación con dolor neuromé. Dolomé neuromé. Un pan en pan dolor. La clave. Le salió bien a la pelota. Salió con el contacto ahora. Raimel Tapia para hacer esa excelente jugada. Y retirar a Cristiana Dames. Hay dos fuera en la entrada, amigos. Fácil como fácil es disfrutar una taza de café Santo Domingo. Lo mejor de lo nuestro. Bueno, amigos, disfruten de una playa de buenas jugadas esta noche. Miren esa de Tapia. También la de Robinson Cano. La de Vidal Brujan. La del propio Robert José Barrero en su momento también es una muy buena jugada. TBS el mejor motor fabricado en la India. TBS el que consume menos combustible. Un pichón que parecía pegado con el piso de batazo elevado. Que está peligroso entre el right center y la bola. Chocó contra la pared de la parte baja. Va para la segunda. Robinson Cano el disparo al cuadro. Y se abarre a salvo en segunda. Doble el batazo, amigos. Para Robinson Cano. Doña Siria, déjeme decirlo. Atención, atención. Robinson Cano está de regreso. ¡Oh, mi Dios! Una descarga de energía. La superintendencia de electricidad tiene la chispa. Perdió la pelota el catcher. El picheo abierto. Y avanzó hasta la tercera hora. Alfredo Reyes. Picheo muy abierto. Difícil de manejar para el catcher Sánchez. Hay dos ricas. Que no te ponche la acidez. Toma o me para sol, mamey. Y alivia el dolor y la inflamación con dolor, neuromey. Dolor, neuromey. Un palo para el dolor. Bueno, alto y no está muy lejos. Atrapó la pelota. El jardinero izquierdo. Debele para la coma. Tiene un fly al home plate. Y anotó en carrera. Alfredo Reyes. Elevado de sacrificio. Empujador para el Wester Rivas. Le da ventaja a las estrellas. Un yam por cero. Está el juego ahora. Carrera anotada. Félix es el nuevo lanzador por las estrellas. Anoche estuvo como preparador de mesa. Hoy está como cerrador. La línea hacia el jardinero de la derecha. Y la trampa. El jardinero de la derecha que es Michael Adolfo. Michael Adolfo está jugando ahora en jardinero de la derecha. Falla de esta manera Ramón Hernández. Primera del noveno. Hoy estaba Tati como designador. ¡Lleva Policet! ¡Lleva Policet! ¡Abanica! Y es pochado. Héctor Sánchez es el segundo out del noveno. Lo ponió seguro con futuro. Los dominicanos si somos expertos en el béisbol. Así como Jabón Hispano es el experto en lavar. Tres bolas, dos tracks a la cuenta para Barrera. Hay dos outs aquí en el noveno. Una por cero, gana las estrellas. Conecta Batazo Levado para el bosque izquierdo. Ahí está Blanco y se acabó el juego, amigos. Ganaron las estrellas. Atracó la pelota de Aero Blanco. Se acabó el juego, amigos.